¿Hubo o no hubo golpe de estado en Bolivia? Esta ha sido la pregunta que los medios masivos han querido instaurar, dejando su respuesta abierta a interpretaciones. Los impulsores de esta duda son los mismos golpistas, obviamente. Por eso, este caso particular es muy interesante. Bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta semana del curso llamada Bolivia, golpe de estado.